Entenerte que tenés un cáncer de mama es indudablemente una revolución en tu vida. Es un golpe tremendo que solamente el que lo vive sabe de lo que estamos hablando. Por eso dicen los médicos que es tan importante para esa batalla, tanto como el tratamiento de la autoestima, cómo te sentís, cómo estás preparada para llevar adelante ese trance. El año pasado te presentábamos el caso, por ejemplo, de Paula Estrada, que lleva adelante una iniciativa con un casco con frío. Evita justamente que las personas pasan por ese trance, pierdan su pelo. Y es fundamental. Hoy te presentamos otra historia que te ayuda a sentirte bien, a sentirte linda. Tiene que ver con esta lencería especial, fíjate. Ana Paula Borbolla es diseñadora de indumentaria y creó una línea de lencería, mallas y bikinis, destinada a mujeres que debieron realizarse una mastectomía. Yo tuve cáncer de mama hace cuatro años. Y un poco por eso, otro poco porque yo pasé todo el proceso. Tenía la posibilidad de adaptarme a los corpiños en la fábrica donde yo trabajaba. Como soy diseñadora de indumentaria, trabajaba en lencería. Mi oncóloga, en una de las primeras consultas, ella me había dicho que faltaban corpiños que sean lindos, modernos, para gente joven. Yo cuando pasé por esto tenía 30 años. Y que no había nada, que lo que había se compraba en ortopedias. Ana Paula decidió emprender esta iniciativa para, de algún modo, agradecer que su proceso no fue tan duro. En ocasiones, someterse a procesos de rayos y quimioterapia, deteriora la piel e impide la reconstrucción de las mamas. Hijas de María, reúnen lencería estándar y adaptable a procesos oncológicos en las distintas etapas. Se les puede colocar prótesis temporales. Yo sigo en tratamiento, ponele, y por lo general las chicas que vienen también. Entonces, sí, no paramos de hablar de mi médico o tu médico, me dijo así, me dijo así, me pasó esto. La medicación me hace esto, a mí no, nunca me lo hizo, pero me hace otra cosa. Y qué sé yo, cuando encontrás que al otro le pasa lo mismo, o siente lo mismo, o a partir de esto, no sé. Cuando empiezas a pasar algo, es como que, más allá de que el síntoma no te lo alivia ni nada, pero, no sé, te sentís acompañada, está bueno. Hay que tener fuerzas, cada uno sabe dónde las sacará, dónde las encontrará, pero hay que ponerle, sobre todo, alegría y fuerzas y salir adelante.